¿Qué es lo que se hace cuando uno va a un estadio? Es ese contacto directo que hay entre el que está ofreciendo y el que está recibiendo, entonces pues un estadio es una gran puesta en escena, es un hecho teatral maravilloso, es el público dispuesto, totalmente emotivo, comprometido, se emociona, se desilusiona, se alegra, entonces creo que digamos el primer contacto entre el anza y el fútbol sería la presencia directa con el público, es como la exposición directa con el público. ¿Esa es la teatralidad? La teatralidad, sí, esa dramaturgia que hay, esa puesta en escena del fútbol es maravillosa. Y frente al cuerpo como tal, porque el cuerpo en el fútbol se reinterpreta también, en los deportes en general, pero en el fútbol hay una particularidad. Claro, digamos, creo que a nivel tanto del entrenamiento, tanto un futbolista como un bailarín, pues hay un despliegue de la disciplina, de las técnicas, y creo que tanto los bailarines como los futbolistas todo el tiempo se están entrenando y se están preparando para enfrentarse a este hecho escénico que en cualquier momento puede cambiar, entonces el bailarín y el futbolista son unos perfectos improvisadores. Ahora uno ve un bailarín o un futbolista o braseando o saltando o girando y todos estos movimientos requieren tanto una plástica como una estética que hay unos puntos de contacto muy interesantes ahí. La búsqueda del equilibrio, la búsqueda del manejo espacial que se da en el fútbol, pues tiene todo un diseño, una composición que sí obedece a unas estrategias y a unos diseños de un director. ¡Mundial, sí, sí! ¡Colombia, sí, sí! ¡Sus 20! Seguimos otra vez tratando de recuperar las dinámicas mentales, psicológicas y futbolísticas en el sentido técnico con el mismo esquema, es decir, el Bolillo es lo mismo que Maturana, Maturana hizo un par de cosas buenas, pero que no nos vengan a decir que el fútbol de Bolillo y Maturana ha sacado a Colombia de la olla futbolística. ¡No! En un momento hubo un pico que fue el 90, que también fue un fracaso porque hemos debido pasar octavos de final y porque René no salió bien, que realmente fue el que se la volvió mal el defensa. Fue Perea. Perea, yo estaba allá en el Mundial ese. Y lo del 94, que fue, para mí lo del 94 fue un reflejo perfecto, una metáfora perfecta del problema social colombiano, donde había hasta racismo, donde había oportunismo, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia! Pues yo estaba con el Twitter, viendo el partido y Twitter, y en Twitter, no, que negro hijo de puta, negros africanos, estos monos africanos, no sé qué. Y yo decía, oiga, pero la selección Colombia, el 80% son negros, afrodescendientes, como queramos llamarlos. Y ese racismo en el fútbol a mí me enferma completamente. Y en el fútbol colombiano, que nosotros nos damos de que somos el país de los humildes. Yo soy un putas porque soy humilde, yo soy un putas porque tomo aguardiente y no whisky, ¿no? La canción esa famosa. A mí no me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno. Creo que todo es mentira, porque el trago extranjero no es ni tan caro y sabe bastante bueno. Y es un patrioterismo barato, que es igual, de todo lo que nos quejamos de los argentinos, los colombianos, en esa canción está eso, pero elevado a la N. Son mucho más humildes y más sencillos los argentinos que un colombiano, con el cuento de que porque nos criamos con agua de panela y maíz, somos más berracos que los europeos porque se criaron con cereales. Nos decimos que somos un país relativamente poco racista, porque nos divertimos bailando y porque hacemos parte un poco de la cultura afroantillana, etc. Pero eso en el fondo es carreta. Este es un país donde desde el punto de vista de la economía y de la sociedad, el racismo es súper determinante, donde hay unas exclusiones en otro campo, en el machismo y una agresión permanente contra la mujer. De tal manera que yo siento que lo que aflora en ese tipo de cosas colectivas es justamente una perversa relación social donde la ética está totalmente desdibujada. Sí, somos racistas y sí somos machistas y este es un país de inequidades, es el país más inequitable, inequitativo, creo que dos o tres peores en el mundo, no hay más donde las relaciones sociales y de clase sean tan absolutamente antagónicas y agudas. Entonces, pues eso sí tiene que reflejarse en los estadios, ¿no es cierto? Y es muy probable que inclusive gentes con sangre negra hubieran agredido a los muchachos de Mali porque se confunde tanto el cuento que se pierden inclusive algunas barreras. De boca para afuera todos somos, amamos Colombia, que hay que verra que era El Sombrero Vuelteado, que hay que verra que era Shock Keep Town, que hay que verra que era la música Pacífico y la Caribe, pero llego uno al estadio y ve que todo eso no es más que de la boca para afuera, por dentro se sigue siendo un país completamente racista y excluyente y sobre todo un racismado de pacotilla porque si hay algo chiviado es el mestizo y nosotros somos mestizos, todos somos mestizos. Lleva el mundial, donde se mete, llego a Colombia, claza vigente, llego el mundial, yo soy mestizo, así tenga pinta poco europea o gringa, pero yo tengo sangre indígena, sangre de muchas partes. A mí me parece increíble que en una ciudad como Cartagena, que fue una ciudad sometida al esclavismo, en el partido Francia-Portugal, todos iban por Portugal, que era el país del tráfico de esclavos y Francia, que es un equipo 90% africano y todos iban por Portugal. Yo creo que tenemos también como una especie de complejo de que España nos dominó Portugal, esos eran los que vendían los esclavos, nosotros queremos ser medio blanquitos como los españoles y los portugueses y de pronto son fenómenos que la gente ni piensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!